Bienvenidos a este episodio de Space. Hoy os transportamos al cometa Churyumov-Geramisenko. El pequeño robot-filé ha encontrado en la superficie algunos tipos de moléculas orgánicas consideradas como los elementos fundamentales de la vida. Pero antes de entrar en esto, vamos a ver algunas noticias del espacio. Una nueva familia de lanzaderas europeas ha llegado. La Agencia Espacial Europea, la ESA, ha firmado con Airbus y la Agencia Espacial Francesa contratos para desarrollar una nueva lanzadera Ariane 6, que tendrá el vuelo inaugural en 2020, y la Vega C, que empezará a funcionar en 2018. Un equipo del CERN en Ginebra ha trabajado en el proyecto llamado Escudo Superconductor Antirradiación Espacial para desarrollar un imán superconductor que proteja a los astronautas de la radiación cósmica en las misiones espaciales. Esta tecnología es similar a la usada en el gran colisionador de hadrones. El astronauta canadiense Chris Hadfield, conocido por su versión en el espacio The Space Oddity, de David Bowie, publicará un álbum en octubre. Space Sessions from a Teen Can conoce canciones originales, compuestas mientras fue comandante de la Estación Espacial Internacional. La misión Rosetta ha cambiado nuestra visión de los cometas y ha revelado una nueva perspectiva sobre el origen del universo. Veamos cómo. La misión Rosetta ha escrito un nuevo episodio de nuestro conocimiento del origen del universo. Los equipos de la ESA están preparando ahora la siguiente etapa. El cometa Churyumov-Geramisenko ha alcanzado su perihelio, su posición más cercana al Sol, en su órbita de seis años y medio. Es un momento importante científicamente ya que el calor del Sol hace que el hielo se derrita y se convierta en gas y polvo. Rosetta ha sido posicionada en un lugar más seguro, alejándose del cometa hasta orbitar a 300 kilómetros de su superficie. Cuando el cometa se estabilice y no haya tanto polvo en la superficie, podremos hacerla descender más cerca del núcleo y habrá posibilidades de restablecer comunicación con Philae. El robot Philae que aterrizó en el cometa hace nueve meses llamó a la Tierra por última vez el 9 de julio a través de Rosetta. Desde entonces, ambas han estado demasiado lejos para repetir la conexión. Por supuesto, soñamos con restablecer el contacto y recibir datos sobre la superficie de nuevo. Por ejemplo, imágenes que nos muestren diferencias en la superficie con respecto al terreno que vimos en noviembre. Las cámaras de Euronews han entrado en un lugar donde apenas se autoriza a filmar, el centro de comunicación con Philae en Colonia, Alemania. Allí mantienen la esperanza y la confianza en que volverán a captar la señal del robot. Hasta el 21 de septiembre habrá esperanzas de retomar este contacto con Philae. Dos veces al día, durante periodos que duran aproximadamente una hora y media o dos, mandamos señales al módulo de descenso para restablecer el contacto. Si Philae responde y puede usar sus instrumentos, los científicos tendrán una última oportunidad para hacer importantes experimentos. Junto al resto de la comunidad científica hemos preparado una serie de secuencias que llevaremos a cabo cuando se recupere el contacto. También queremos hacer cosas más complicadas, como tratar de taladrar si es posible. La misión Rosetta, que empezó en 2004, ha sido extendida en nueve meses, hasta septiembre de 2016. Esto significa que a la enorme cantidad de datos recogida hasta ahora, se van a unir muchos más y llevará años analizarlos. No obstante, las oportunidades de recoger más serán más y más limitadas, puesto que el cometa se alejará del Sol y la luz no será suficiente para recargar las baterías de Rosetta y Philae. Si nos limitamos solamente a intentar escuchar a Philae, perderemos mucho de la ciencia de la misión orbital. Tenemos que equilibrar todo, escuchar al módulo de aterrizaje y también otras mediciones que son únicas. No podremos volver y repetirlo. Los análisis de Philae en su descenso sugieren que los cometas pueden tener la clave de los ingredientes que crean la vida. Hemos encontrado una gran variedad de moléculas orgánicas, que ahora tiene que ser encajada en nuestras teorías del origen de la vida. Como los azúcares, los aminoácidos pueden formarse en la Tierra cuando todo ese material orgánico, moléculas prebióticas, llegó en cometa a la Tierra. Sí, tenemos material orgánico, pero es importante destacar que no son organismos vivos. Son, digamos, los ladrillos que si se ponen juntos crean la vida. Al mismo tiempo, el mismo equipo de la ESA que llevó a Rosetta a su cita con el cometa hace un año ya ha decidido cómo terminará la misión de la sonda espacial. Las últimas semanas, la sonda empezará a hacer un descenso en espiral hacia la superficie del cometa, así que esperamos poder volar muy cerca, por debajo de los 10 kilómetros, por lo que puede que tomemos imágenes espectaculares de cerca, y después la dejamos a su suerte. O aterriza o se estrella contra el cometa. Un año después de que Rosetta entrara en la órbita del cometa y nueve meses después del aterrizaje de Phile, la misión ha incrementado rápidamente nuestro conocimiento de este tipo de cuerpos celestes, pero también ha atraído la atención hacia la exploración espacial. Es muy emocionante también ver los resultados de 20 años de trabajo, regresando como señal de radio desde la nave nodriza, desde Rosetta. Aunque hayamos estado aquí tanto tiempo, estoy esperando el fin de la misión. Es el objetivo por el que estamos aquí para ver su órbita completa. Rosetta ha sido una de las misiones espaciales más fantásticas realizadas. Desde un punto de vista científico ha sido explorar un mundo totalmente inexplorado. Desde mi punto de vista, esta misión ha atraído mucha atención por todo el mundo, ha levantado muchas emociones y esto es algo que quedará en nuestros corazones. Y ahora la Academia de Astronautas. Hoy nos centramos en las consecuencias de estar en el espacio para la salud. Hola, me llamo Volke Dammann y soy el director de la Oficina de Medicina Espacial. Aquí controlamos la salud del astronauta. El programa inmediato tras el vuelo dura aproximadamente 21 días, 3 semanas, y es muy estricto, y donde el aspecto médico tiene máxima prioridad. La falta de gravedad parece genial y es divertida, pero por supuesto no es todo ir arriba y abajo. El músculo del corazón no tiene que bombear sangre hacia arriba al cerebro, así que como cualquier músculo, el corazón también se degrada al no estar tan tenso todo el rato. Se tiene que volver a aprender cuando se vuelve del espacio, ya que el cerebro se ha programado para la gravedad cero y se tiene que reprogramar a la vuelta. Es todo por este episodio. El mes que viene veremos cómo los satélites se usan para garantizar la seguridad y la vigilancia marítima. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima edición. Y arrivederci. ¡Gracias!